¡Música! Teníamos la ocasión de anunciarlo el pasado jueves en el último cuatro esquinas que tenemos la oportunidad de ofrecerles dentro de la sección noticias de la candidatura, por fin, y cómo se ha dado el visto bueno al expediente para que el sitio de los dórmenes pueda ser inscrito en la lista de la UNESCO para la protección como patrimonio mundial de la humanidad. Bueno, desde entonces hasta hoy hemos tenido la oportunidad de felicitarnos entre nosotros muchísimos vecinos, comprobar cómo las propias redes sociales han producido muchas felicitaciones entre empresarios y colectivos también, a las propias autoridades y de las autoridades a los propios vecinos. Pero yo creo que entre las felicitaciones la primera que resulta perceptiva, era la que tenemos que trasladar esta noche, al responsable del área de patrimonio mundial sitio de dórmenes de Antequera, del Ayuntamiento de Antequera, Juan Rosa. Muy buenas noches, felicidades. Muy buenas noches y felicidades a ti también y a todos los antequeranos, y muchísimas gracias por permitirme estar aquí hoy y dar las gracias a toda aquella persona que ha apoyado la campaña, sea de aquí, de nuestra ciudad o de fuera, porque como habéis podido ver, pues son muchas las personas que han estado detrás de este apoyo a sitio de los dórmenes, a patrimonio mundial y felizmente, pues parece que seremos patrimonio de la humanidad. Bueno, a mí me gusta mucho tomarnos las cosas con calma y con sosiego en las entrevistas, porque hay que dejar claro una cosa, detrás de dórmenes o de tótems, como este de los dórmenes que tenemos aquí en nuestro plató y que vemos en muchísimos establecimientos. Detrás de esas camisetas, detrás de ese curioso símbolo que ya casi todo el mundo y muchísimos famosos han hecho y tendremos la ocasión de ver algunos de los que más repercusión han tenido en las redes sociales, pues está ese área de patrimonio mundial que un buen día, y lo que quiero es ir repasándolo un poco cronológicamente todo, ¿cómo se les ocurrió a ustedes poner en marcha ese área municipal de patrimonio cuando a lo mejor podrían haber dicho que lo haga el ministerio, que al final es el que tiene las relaciones directas con un ente como la UNESCO? Bueno, pues la verdad que es curioso como algo tan lógico, pues nunca se había hecho, es decir, ninguna otra ciudad o ningún otro ayuntamiento había creado un área de patrimonio mundial para coordinar todo lo que a nivel municipal se puede hacer para una candidatura, y es verdad que es algo muy lógico, pero nunca nadie había caído. Somos el primer ayuntamiento que tiene un área encargada específicamente en trabajar como se ha hecho una candidatura, en este caso la de Sitios Los Dólmenes, y la idea surgió del propio alcalde, junto con el que ahora es primer teniente alcalde, José Ramón Calmona, que para eso es un fenómeno, y tuvieron esta brillante idea que yo creo que tan buenos resultados ha dado. Bueno, en aquel entonces había mucha gente que no se explicaba muy bien para qué hacía falta crear un área municipal de patrimonio mundial. ¿Cuál ha sido la misión, cuál ha sido el trabajo que se ha llevado desde entonces hasta ahora, y luego lo vamos a relacionar con, bueno, que creo yo que es una pata importante del éxito de esta decisión? La primera función, la primordial, era coordinar todas las áreas del ayuntamiento con la Junta de Andalucía y el Ministerio, eso era la labor más importante, porque evidentemente todas las áreas tenían y tienen algo que hacer, y era muy difícil que cada área con su concejal se dirigiera a la Junta de Andalucía o al Ministerio. Entonces yo recopilaba todas esas informaciones y era yo el portavoz, por así decirlo, y el que llevaba esas acciones junto con la Junta de Andalucía, en este caso sobre todo con Bartolomé Ruiz, como con el Ministerio de Cultura. Y luego yo le quise dar, junto con el alcalde, pues le quisimos dar un plus más a esta candidatura, y era que desde el minuto uno aprovecháramos el estar en el camino hacia ser patrimonio mundial y empezáramos ya a recogernos los frutos. Entonces pues lo que hicimos fue, como habéis podido ver, una serie de acciones destinadas en dos caminos, que al final es uno, informar al ciudadano de Antequera qué es ser patrimonio mundial, qué es Sitio de los Dólmenes, por qué Sitio de los Dólmenes están nominados a ser patrimonio mundial, y el otro camino, que nos ayuda este primero, era promocionar Sitio de los Dólmenes para que lo escucharan todos los antequeranos, todos los malagueños, toda España, y cuantos más países mejor, y así invitar al turista a conocer el Sitio de los Dólmenes de Antequera antes de ser patrimonio de la humanidad. Creo que los dos se han conseguido, yo creo que ya todos los ciudadanos saben que Sitio de los Dólmenes de Antequera está formado por los tres dólmenes o monumentos megalíticos, y además la Peña de los Enamorados y el Torcal de Antequera. Yo creo que todos los antequeranos y las antequeranas saben que cumplimos ese valor universal excepcional que es preceptivo, que hay que cumplir para poder estar en esta lista indicativa, y creo que saben que ese valor radica en la orientación de Menga hacia la Peña de los Enamorados y el tolo de Romerar hacia el Torcal de Antequera. Así que yo estoy muy satisfecho de la labor que hemos hecho todos y creo que ha sido un gran acierto el crear este área de patrimonio mundial. Bueno, profundizando sobre ese primer objetivo, el tener conciencia del patrimonio que tenemos, que no sabemos lo que tenemos hasta que viene alguien, como los morancos, y nos lo dice en un vídeo, por ejemplo, que hablábamos antes. Yo creo que además ha habido un efecto colateral, si usted me permite caer al comentario, que es la conciencia, el antequeranismo que hemos resucitado, de alguna forma. Es decir, los antequeranos, a lo mejor en el pasado hemos sido un poco cerrados en nosotros mismos, queríamos preservar lo nuestro, de hecho hay ejemplos muy gráficos, por algo albergamos el 80% del patrimonio religioso de toda la provincia, y ahora nos hemos hecho un poco más abiertos y hemos decidido, no, aquí todos a una, los dólares tienen que ser patrimonio como sea, pero desde colectivos hasta empresas, gente relacionada con, y luego por supuesto ya del entorno de la provincia y de Andalucía también. Sí, yo creo que esa exigencia que ICOMOS nos pide, y la exigencia es que toda la administración, en este caso Ministerio Junto de Andalucía y Ayuntamiento, trabajen a una, con un mismo objetivo, se la hemos sabido transmitir a los ciudadanos, entonces todos los ciudadanos, sean del partido político que sean, o opinen como opinen, hemos tenido el mismo objetivo, y es que el sitio de las Dólmenes Antequera sea patrimonio de la humanidad, y luego lo que comentamos, que la campaña yo creo que nos ha hecho ver la joya que tenemos, yo siempre comento que todos hemos ido a las Dólmenes, sobre todo con el colegio, y creo que al igual que tú fuimos con los Carmelitas, y luego ya esa segunda visita nunca la hemos hecho más, hemos pasado por allí, pero no mirábamos cuando pasábamos por allí, y yo creo que la campaña ha hecho que nos demos cuenta de que tenemos unos Dólmenes de Antequera que son únicos, que hay que disfrutarlos, y que hay que venderlos, por así decirlo, porque se merecen que toda la humanidad venga y los visite, entonces sabemos que todos los antequeranos hemos hecho una labor de difusión de los Dólmenes, y primero una labor de informarnos sobre los Dólmenes de Antequera, que ha dado sus resultados, pues yo creo que todo el mundo ha salido fuera de Antequera, y si a alguien le ha dicho, vamos a apoyar a los Dólmenes de Antequera, no le ha tenido que hacer ni el gesto, sino que ya esa persona lo había escuchado, y cuando decirle, te hace una foto que apoyamos a los Dólmenes, la persona mismo que es fuera de Antequera lo ha hecho, y yo creo que eso es porque hemos trabajado muchísimo todos, y hemos traspasado muchísimas fronteras, y hemos hecho una campaña viral, por así decirlo. Bueno, vamos a hablar un poco de esa campaña, decíamos que desde el minuto uno se ha recogido el fruto, porque las estadísticas turísticas lo confirman, y está clarísimo, está delante de su despacho, sé que tardó unos meses en tener su propio despacho, como concejal del área de patrimonio precisamente, y en ese momento dice, pues vamos a echar a andar la campaña, ¿cómo se consigue unir las conciencias de tantos antequeranos? Es decir, ¿hacia dónde o cuáles fueron los pasos que fueron dando? Bueno, yo lo primero que tenía claro era que teníamos que hacer una marca, teníamos que hacer una marca para trabajar sobre todo, la subliminar de la gente, entonces pues tenía también claro que la gente nos tenía que ayudar en esta campaña, y que para mostrar su apoyo a la campaña tenía que ser mediante algo fácil. Claro, eso que ahora se ve, pues parece que es muy sencillo, pero al principio pues la verdad que le estuvimos dando muchísimas vueltas, y estuvimos viendo muchísimas campañas, o sea, se nos presentaron muchísimas campañas, y al final yo creo que elegimos lo que estábamos buscando, porque siempre que nos presentaban algo, el alcalde y yo nos mirábamos y decíamos, no, 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 y me acuerdo yo de llegar a mi casa con las campañas, que mi mujer las veía, y no estás convencido, ¿verdad Juan? Y digo, no estoy convencido, es que no me... Yo sabía lo que quería buscar, pero no soy profesional de ese tema, entonces no sabía dibujarlo, no sabía buscar esa campaña de marketing. Y el día que nos presentaron el gesto, pues miré al alcalde y los dos dijimos, esto es lo que estábamos buscando. Entonces, eso fue lo primero, crear una marca que yo creo que ha sido muy acertada, que ha sido la de Dolmen, el lenguaje de signos, y a partir de ese signo, pues creamos la A de Antequera con el Dolmen y el Logan, por así decirlo, que era el de piedra sobre piedra, pues porque yo creo que las cosas se consiguen esfuerzo sobre esfuerzo, o sea, piedra sobre piedra, pegando en una puerta sobre otra puerta. Entonces, yo creo que la campaña en ese sentido ha transmitido lo que yo quería y lo que el equipo de gobierno quería. A partir de ahí, pues lo que me ayudé, por así decirlo, una estrategia que seguí, era buscar a todo aquel famoso que quisiera ayudarme. Yo conocí a algunos, y esto en plan cadena de favores, pues uno a otro, otro a otro, y al final nos hicimos con un equipo de famosos que dieron la cara por el sitio de la Dolmen de Antequera y hicieron que el gesto se difundiera por toda España. Y además, el buscar a esos famosos también buscaba una segunda intención y que era que los antequeranos dijéramos, bueno, viene alguien importante, alguien famoso que es de fuera de Antequera, sobre todo, y me va a decir a mí que apoya a los dolmenes. No, 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 yo soy más antequerano que ese famoso, entonces yo voy a trabajar también para apoyar la candidatura. Entonces, esta cadena de favores se incrementó, se multiplicó e hizo que todo aquel que este verano haya estado de vacaciones, donde haya estado de vacaciones, lo primero que haya hecho ha sido mandar una foto con el gesto de los dolmenes, que hayamos llamado a nuestros amigos de fuera y se hayan hecho ese gesto de apoyo, que al visitante de aquí de Antequera pues le hayamos hecho que se hagan esa foto de apoyo y eso ha sido, yo creo, que lo más fuerte. Luego ya, pues, tú sabes, hemos hecho camisetas, hemos puesto lona en los balcones, hemos trabajado con todas las asociaciones que hemos podido, hemos trabajado con la Asociación del Comercio, con los taxistas, entonces, luego hemos ido incrementando e incluso el Maracruz de Fútbol, sabes que ha hecho una labor también muy importante, muchos medios de comunicación, hoy mismo, pues, veíamos portadas de algunos de ellos a nivel malagueño provincial y salíamos en portada, entonces, yo creo que todos nos han echado una mano grandísima y, además, pues, casi todo ha sido con un coste muy reducido, o sea, que sea debido a la buena voluntad de aquel que ha pensado que el sitio de los dolmenes de Antequera se merecía ser patrimonio mundial. Bueno, los que trabajamos en esto de la comunicación y el marketing sabemos el coste que podía haber tenido, no el coste que haya sido más caro o más barato imprimir una camiseta o un fraya, sino el coste que podía haber tenido el impacto publicitario o los miles de impactos publicitarios que se han generado gracias a vídeos o a determinadas acciones publicitarias. Ahora hablamos del ahorro que ha supuesto eso, al fin y al cabo, para el área de su compañera Belén Jiménez, que no va a tener que invertir, que ha tenido esa promoción turística y que ha repercutido en la estadística de turismo de Antequera. Pero vamos a aprovechar que tenemos por aquí a Juan Rosas para ver algunos de los vídeos más llamativos que nos han dejado algunos de los famosos. Uno de los más llamativos es el de los morancos, quizás uno de los que más visitas ha tenido, el más simpático, ¿no? Sí, yo el de los morancos creo que es el vídeo más cariñoso, junto también con el de nuestro buen amigo Alberto Vallespín. Pero la verdad que, bueno, todo el mundo conoce a los morancos, son muy graciosos, su vídeo fue graciosísimo y como dice, uno de los más vistos a nosotros. Ese vídeo es uno de los que yo más cariño le tengo. Este era el recuerdo, o mejor dicho, la muestra de apoyo que tenían los morancos hacia la candidatura. Hola, somos César y Jorge, los morancos, y desde aquí todo nuestro apoyo... A los Dormes de Antequera, única candidatura española a Patrimonio de la Humanidad. Los World Heritage. Y si humoristas de fuera dejaban su cuesta de apoyo, no podía ser menos que Vallespín Peloches dejar también la suya. Sí, con Javier también nos pusimos de acuerdo, en contacto, como no podía ser de otra manera. Y la verdad que yo creo que él, ante quedarnos por los cuatro costados, y evidentemente no solo hizo el vídeo de apoyo, junto con su compañero, sino que también ha intercedido y ha mediado para que otros compañeros de su profesión pues también lo hagan. Entonces, él está para todos, sabes que él está para todos, y cómo no iba a estar para que Sítio de los Dormes antes que fuera Patrimonio de la Humanidad. Y yo creo que no tuvo que ensayar demasiado esta muestra de apoyo. Javier Vallespín y Manolo Medina apoyamos Sítio de los Dormes como única candidatura española para ser nombrado Patrimonio de la Humanidad. World Heritage. Esto que he dicho este. Bueno, estábamos hablando de esa impactante campaña que al final ha sido un extra, porque poner el logo de la candidatura de los Dormes al final lleva parejo la palabra antequera, y es una marca que siempre lo decimos, es decir, tenemos que promocionar cada vez más, estamos hartos de que no saque cabeza en estadística a otras ciudades medias del interior de Málaga, que no vamos a mencionar ahora, pero que están por encima de nosotros en cuanto a promoción turística respecta, y esto al final ha sido un efecto colateral que se ha tenido incluso mucho antes de que se concediera esta decisión de cómo es que se ha conocido esta semana. Sí, ese era el objetivo. El objetivo era desde el minuto uno empezar a trabajar y empezar a promocionar antequera para aprovecharnos de la situación en la que nos encontrábamos. Y como comentaba anteriormente, yo creo que ya no miramos con recelo a ninguna otra ciudad del interior de la provincia, porque yo creo que Antequera está en el número uno de la promoción, y eso evidentemente tiene sus resultados ya. Hay momentos, o hay hechos, mejor dicho, que te hacen ver que estamos bien, y uno de ellos es que ya si en muchos restaurantes el español está terminando de comer y el turista está empezando a cenar, y eso antes en Antequera no ocurría, y eso a día de hoy ocurre, y ocurre por la gran promoción que se ha hecho. Antes no he mencionado, pero también ha sido muy importante la labor de la Real Federación Española de Balón Mano. Sabes que somos patrocinadores de la Selección Española de Balón Mano, y estamos en el pantalón no solo del equipo masculino, sino también del femenino, del voleiplayas, y de todas las categorías inferiores. O sea, son muchos miles de pantalones los que hay con el sello de los dólmenes de Antequera. Y eso al final tiene sus resultados, todas esas actividades y todos esos trabajos. Bueno, yo no sé si Juan Rosa tiene constancia de lo que puede cobrar la agencia de publicidad que lleva la publicidad, por ejemplo, en La Rosaleda, para poner un cartelón de estas características, pero muy barato no tiene que ser. Vamos a ver imágenes de otros momentos éticos que nos ha dejado la campaña de la candidatura, concretamente en La Rosaleda, que estos son un ejemplo de otras cosas que se han hecho en paralelo relativas o relacionadas con el fútbol y con la primera división. Barato no tiene que ser, ¿no? Son efectos colaterales también de las gestiones que se han realizado a nivel institucional con este club. Sí, el otro día estábamos en una reunión en Málaga y se levantó una persona fuera de Antequera y lo primero que dijo era que quería felicitar al ayuntamiento por la campaña que estaba haciendo. Dice, algún día haré números y os daréis cuenta de lo que podría costar una campaña de este nivel. Dice, pero una campaña de este nivel pues está a la altura de marcas muy gordas como puede ser, por ejemplo, la Coca-Cola. Y es verdad que yo me iba a levantar para darle datos de lo que había costado la campaña, pero digo, ¿para qué? Porque es que además yo creo que no se lo va a creer. Y cuánto vale estar la Rosaleda, cuánto vale estar en el sur de Málaga, cuánto vale... Yo lo que, cuando me reunía con las empresas, lo que les pedía era que si ellos creían en este proyecto, que si pensaban que el sitio de los dólares de Antequera tenía que ser patrimonio de la humanidad, tenían que invertir en esta marca. Y que esa era la única manera de poder demostrar el apoyo que la ciudad de Antequera y que esas empresas daban a los dólares de Antequera. Entonces yo creo que al final no ha salido bien porque en gran medida el 80% de la campaña ha sido gracias a colaboraciones de estas empresas y vaya de vosotros también, evidentemente. Bueno, la repercusión ha sido tal que ha llegado incluso a los estudios de Hollywood, fíjense. Bueno, realmente es un actor de Hollywood que tenemos muy cerca de aquí porque él está más tiempo en Málaga que en Hollywood, ¿no? Antonio Banderas que también se adhería a la causa, ¿no? Sí, Antonio Banderas también se adhería como un malagueño más porque no podemos olvidar que vamos a ser posiblemente el primer patrimonio mundial de Málaga. Entonces eso es una ventaja para toda la provincia. Sabéis que Málaga es sol y playa. O sea, que esa ciudad media de interior que está en una serranía aquí cerca que antes no hemos mencionado no tiene bienes patrimonio de la humanidad protegidos por la UNESCO porque somos los primeros, hay que recordar. Ni ella ni ninguna. De toda la provincia de Málaga. Ni la propia Málaga. Entonces a la hora de Málaga la provincia venderse al exterior pues el tener un patrimonio mundial le va a dar un plus y cuando compita con otras ciudades o con otras provincias que ofrecen lo mismo, sol y playa, en este caso Málaga va a poder ofrecer sol, playa y patrimonio mundial. El que vaya a México, sol y playa, no se va de México sin ver Chichen y Zá. Pues eso es lo que nosotros vamos a pretender. Que el que venga a Málaga no se vaya de Málaga sin ver el sitio de los dolmenes. Bueno, una última alusión a la campaña porque yo creo que es interesante y hasta que no lo decimos y lo contamos nosotros mismos muchas veces la gente, las macrocifras como que nos nublan, nos trascienden. No sabemos exactamente lo que decíamos antes de las cifras económicas y tal. Pero no siempre que se consigue ser candidato a ser inscritos en la lista de patrimonio mundial se consigue la misma repercusión. Es decir, no se trata ahora de hacer comparaciones porque las comparaciones son obiosas, pero es una realidad. Sí, bueno, nosotros es que hay gente que espera a lo mejor a ser patrimonio mundial para empezar a trabajar en cuanto a la promoción del sitio y nosotros hemos aprovechado el estar en la lista. Si los telespectadores se ponen a pensar seguro que conocen que la Alhambra es patrimonio mundial, que en Córdoba, que en Sevilla pero seguro que no cae en su memoria ninguna candidatura a patrimonio mundial. Pues eso es lo que hemos logrado conseguir nosotros que antes de ser patrimonio mundial ya empezara a recolectar. Y si no fuéramos patrimonio mundial, pues este trabajo ya lo tenemos hecho. Bueno, yo creo que si hay una persona de entre las autoridades que teníamos que conseguir que estuviera, aparte ya el propio presidente de la UNESCO cuando llegue el momento pues estaremos allí también para estar pendientes o el representante de la UNESCO de turno que esté, pues es el presidente del gobierno que estuvo en Antequera, estuvo en nuestra cueva de Menga, porque el dolmen de Menga, nosotros la llamamos la cueva de Menga y también estuvo adiviéndose a la causa. Vamos a verla. España es el tercer país del mundo con mayor patrimonio de la humanidad, 44, solo por detrás de Italia, 51, y China, 48. Esto demuestra la gran riqueza cultural, histórica y artística de la que disponemos. Esto es reconocido en el mundo entero y sin esto es imposible comprender la realidad, el potencial y la excelencia de nuestro país. Los dolmenes de Antequera optan de una manera decidida a acceder a la lista de patrimonio mundial de la UNESCO y yo creo que cuentan con sobradas razones para hacerlo. No solo por su extraordinario estado de conservación o por el incomparable marco paisajístico y natural que nos rodea, sino porque constituyen un hito en la historia de la civilización que tiene que ser reconocido y lo será definitivamente con su incorporación al catálogo de la UNESCO. Bueno, algún contacto había con el gabinete del presidente, pero aún así tenemos que destacar que fue en su momento, hay que tener en cuenta que el empaque que tiene cualquier político de esta envergadura a nivel nacional, cualquier cosa que dicen, siempre se saca un fragmento de los informativos y ese medio día estuvieron los dolmenes en todos los informativos. Sí, el apoyo del presidente del gobierno fue muy importante, en primer lugar por la repercusión que tuvimos. Estuvimos, como ya dicen, todos los informativos en la mejor hora en la que más gente ve la tele y entonces fueron muchísimas personas las que se pudieron informar de que los sitios de los dolmenes de Antequera eran la única candidatura española para ser patrimonio mundial. Y por otro lado, también es muy importante porque ahora ya viene una segunda fase en la que el Ministerio de Exteriores es el que tiene que realizar su trabajo. Si contamos con el apoyo, como así fue, del presidente del gobierno, pues sabemos que ese trabajo va a ir al 100%. Entonces, por esos dos sentidos, la visita de Mariano Rajoy fue muy importante para Antequera. Muy bien, bueno, alude usted a lo que nos queda del proceso, que es precisamente lo que quería preguntarle ahora. ¿Ahora qué pasa? ¿Ya podemos quitar las pegatinas de los coches? No, ahora hay que seguir con más pegatinas. De hecho, nosotros vamos a hacer una segunda ola de actividades y ahora pasa la pelota, por así decirlo, del Ministerio de Cultura al Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Exteriores es el que le tiene que presentar la candidatura a los demás Estados miembros y que la votación de UNESCO salga favorable, aunque evidentemente el 90% del sí ya lo tenemos. Entonces, ya como he comentado al principio, de todas formas, nuestro objetivo no era solo ser patrimonio de la humanidad, sino que era conseguir una gran promoción. Ahora viene el verano y tenemos que seguir con este apoyo a los dólmenes porque nos va a ayudar a ser patrimonio mundial y también a que muchos turistas vengan a la ciudad de Antequera y con ello mucho empleo se puedan generar. Bueno, eso es lo que va a pasar entre el 10 y el 20 de julio. Cuéntanos un poco más porque ya la verdad que no me entero muy bien del todo. Ahora resulta que se va a producir una reunión de todos los estados que forman parte de la UNESCO y ahora van a tener que lo votan. ¿Cómo va eso? Bueno, ahora ya tenemos el visto bueno de ICOMOS, que es fundamental, como todos saben, ICOMOS, que ya se ha nombrado aquí yo creo que miles de meses. No está de más que expliquemos qué es. Yo antes de julio... Desconocía que existía, igual que en muchos antegranos. Y entonces, pues, ICOMOS es una organización que asesora dependiente de UNESCO, que asesora a UNESCO, en la que tiene un panel de expertos que analizan la candidatura. Y ICOMOS es la que nos da el pasaporte para poder hacer el viaje a Estambul. Si ICOMOS no hubiera constatado, no hubiera dejado bien claro que Sitio Lado Almeida Antequera tiene ese valor universal excepcional y que además tiene una nación y una comunidad autónoma y una ciudad apoyando esta candidatura, pues, evidentemente, estaríamos hablando de que habría que darle un giro al expediente que se presentó en su momento y tendríamos que modificarlo. Sabemos que tuvimos una evaluación en septiembre y no nos dieron un sí como el que hemos recibido ahora, sino nos dieron un sí condicionado. Esta es la primera vez que dejan que este sí condicionado se pueda resolver en el mismo año. Por eso le dieron tarea a la Junta de Andalucía y le dieron tarea al Ayuntamiento de Antequera. Hicimos nuestra tarea tan, tan, tan bien que el 15 de marzo ellos se reunieron y ya dijeron que sí, que ese sí condicionado había pasado a un sí en mayúsculas y la semana pasada fue cuando se lo comunicaron al Ministerio. Ellos son los expertos, entonces lo normal es que si los expertos dicen que Sitio Lado Almeida Antequera tiene que ser patrimonio mundial, los Estados miembros no se nieguen. Nunca ha ocurrido, por lo que nos comentan. Nunca ha ocurrido. También es muy difícil que digan sí a la primera y lo hemos conseguido, que eso también las cosas no... Todo el mundo pensábamos que iba a haber algún, porque se hablaba, cuando el tema de echar abajo la mitad del parque de Olménico, de golpe, hay cosas que eran como un plan urbanístico de protección, pero eso cómo se va a hacer en tres meses y creíamos que podía llegar a un condicionante por parte de Icomos que lo único que hubiera hecho es una prórroga, pero no ha pasado. Sí, porque no ha sido así, ellos no han dicho cuáles eran las mejoras o dónde estaban las mejoras que teníamos que acometer. Yo creo que el ayuntamiento ha tomado unas decisiones muy importantes y muy firmes y le hemos presentado un proyecto de lo que vamos a hacer en esas zonas y en cuánto tiempo se va a hacer. Nosotros ahora tenemos que hacer un plan especial que evidentemente no se va a hacer en tres meses, sino ya se ha presentado, ahora eso durará años y el desarrollo del mismo muchos más años. Lo que pasa es que yo creo que la gente pensaba que en esos tres meses nosotros teníamos que realizar ya esa obra, por así decirlo, y no, en estos tres meses lo que había que explicar en papel era lo que vamos a hacer en un periodo de tiempo. También nos pedían que ese periodo de tiempo lo concretáramos para que esto no quedara en nada y luego también pedían pues un compromiso que por eso también nosotros lo llevamos a pleno y todos los grupos políticos votaron que sí. Entonces, ese ha sido el informe que ha sido evaluado ahora en estos tres meses y que ha hecho tener el sí definitivo de ICOMOS. Y ahora se produce la reunión entre el 10 y el 20 de julio damos a conocer que por fin se ha ratificado que ya nadie nos lo va a quitar aunque habrá inspecciones en un futuro, ¿no? Como comentaba Sí, claro, ahora tenemos que cumplir lo que hemos dicho eso para empezar o sea, si nosotros nos hemos metido en una programación de cinco o seis años vamos a estar esos cinco o seis años las que nos van a ir vigilando para que para evaluar que lo que hemos expuesto en un informe se va cumpliendo y luego a partir de ahí también nos van a seguir evaluando para que no hagamos nada en contra de lo que en ese informe viene esto esto ya es para toda la vida esto ya es para toda la vida por eso necesitamos el apoyo de todos los antegranos. Pues eso, le preguntaba tenemos la declaración de patrimonio y todavía habrá mucha gente aparte de la promoción que yo creo que ya todo el mundo la ha vivido en sus carnes nada más que la cantidad de gente que se forma y la cantidad de gente que hay en los propios dólmenes y las propias informaciones de los medios locales que constantemente pues nos vamos haciendo eco de nuevo vez que se han llegado los hoteles los fines de semana y tal ¿qué pasa ahora? ¿nos va a llegar una super subvención por ser bien patrimonial de la UNESCO o al contrario nos van a obligar a hacer una protección que va a suponer pues muchos cambios urbanísticos como el levantamiento ese de la valla del día que está al lado y cosas por el estilo ¿qué va a pasar una vez que se produzca esa reunión de Estambul y se nos apruebe la inscripción y la lista de patrimonio mundial? Bueno si felizmente somos patrimonio mundial yo creo que lo primero que vamos a tener que hacer una serie de cambios pero en cuanto a tener capacidad para recibir a un mayor número de turistas eso va a ser lo primero porque lo fundamental es que el que visite Antequera se vaya contento y contenta de Antequera y cuando llegue a su ciudad hable bien de nuestra ciudad y luego pues en cuanto al conjunto dolménico evidentemente pues empezarán los proyectos del museo o del nuevo museo de sitios de los dolmens de Antequera y nosotros empezaremos a concursar ese plan especial y todo eso tendrá sus pasos e irá avanzando no va a haber ningún cambio drástico es decir lo que está construido está construido y eso hemos dejado bien claro que no se va a modificar pero si vamos a generar que por ejemplo en las grandes empresas que vengan a Antequera pues en lugar de este polígono puedan irse a Puerto Seco por ejemplo y que este polígono vamos a intentar también hacer obra con la idea de peatonalizarlo un poco más y que sea transitable queremos regenerar el río de la Villa pero evidentemente todos esos cambios no son de hoy para mañana hablamos de muchísimos años pero no va a haber ningún cambio drástico que nos va a condicionar lo del letrero que comentaba bueno era algo que era lógico cuando volvías de Menga y mirabas hacia el Torcal el letrero te hacía tapar una visión nosotros lo comunicamos a la empresa y la empresa lo vio lógico o sea que si hay algún cambio son cambios que la misma empresa va a decir lleváis toda la razón del mundo muy bien y luego sobre el tema de los recursos es decir para absorber el turismo que pueda llegar que usted comentaba para empezar yo creo que la construcción del Museo de los Dólmenes va a permitir amortiguar este problema pero ahora mismo se han producido ya algunos yo no sé si estamos preparados para absorber la cantidad de turistas que ya han venido en este trimestre o cuatrimestre de 2016 a finales de 2015 solo con la campaña hacia la candidatura o nos volveremos a ver desbordados con situaciones que han obligado incluso según hemos leído en la prensa local a cerrar los Dólmenes momentáneamente porque se ha producido un overbooking bueno yo ahí hay que diferenciar dos aspectos yo creo que la ciudad de Antequera está preparada pero tiene que seguir creciendo en principio va a venir muchísimos más visitantes y vamos a recibir muchísimas más visitas y por tanto también tendremos que prepararnos para eso de la noche a la mañana no se hace nada esto será un proceso yo creo y a lo mejor me adelanto un poco pero yo creo que Antequera tendrá que tener un centro de visitantes mayor que esa oficina de turismo que a día de hoy tiene desde mi punto de vista el tiempo nos va a ir nos va a ir diciendo si sí o si no pero si el volumen de turistas crece como se tiene previsto subestimado en torno a un 42% pues ese centro de visitantes a mí se me antoja que debe ser fundamental y luego por otro lado en cuanto al conjunto doménico sí es importante destacar que el conjunto doménico depende de la Junta de Andalucía entonces nosotros podemos asesorar opinar pero no podemos actuar dentro del conjunto doménico yo creo que el conjunto doménico al igual que o sea el conjunto doménico como se está viendo a día de hoy no está preparado para recibir los turistas o las visitas que está recibiendo está preparado para recibir los turistas que recibía antes pero a lo mejor de 100 visitas ciento y pico visitas al día ahora están recibiendo más de mil visitas al día evidentemente la Junta de Andalucía debe de dotar a este centro de unos recursos materiales y de unos recursos humanos para para que el visitante se vaya contento hace poco hemos recibido la noticia o ha saltado a los medios la noticia de los de los folletos de los folletos informativos nosotros ya lo conocíamos desde noviembre y nosotros hemos hecho nuestro trabajo interno para para intentar que esos folletos llegaran pero no podemos imprimir esos folletos llevarlos a los dólares para que allí los repartan porque no nos dejan poner nuestro logo porque claro aquello aquello es suyo nosotros lo hemos repartido desde nuestra oficina de turismo pero así no resolvemos el problema uno quiere el folleto del sitio cuando se encuentra en el sitio y ese es uno de los menores problemas creo yo el de los folletos a mí el que más me preocupa es que a día de hoy que imagino que cuando esté el museo del sitio eso se se solucionará pero que a día de hoy no haya un control de acceso a los dólmenes de Antequera entonces cuando los visitantes llegan al recinto unos si van al centro de visitantes de recepción pero otros van directamente a los dólmenes y entonces no hay un control de la gente que entra a cada dólmen ni la gente que se monta encima del dólmen ni un control de si alguien y Dios quiera que no ocurra va con un spray y pinta el dólmen o tira de la tela asfáltica y rompe algo entonces a mí eso es lo que más me preocupa y es lo que nosotros le hemos hecho saber a la Junta de Andalucía es lo que nosotros hemos hablado también con Bartolomé Ruiz Bartolomé Ruiz evidentemente está de acuerdo con nosotros y esperemos que la Junta de Andalucía tome medida en el asunto yo he escuchado redes sociales la gente que te para por la calle que te dice bueno Juan ¿y por qué permitís? y es que aquello no es de la ciudad de Antequera y entonces nosotros allí no podemos hacer nada a nivel de competencias a nivel de competencias claro muy bien nos quedan dos cuestiones pero como son de otro asunto yo le voy a pedir que se quede con nosotros hacemos un pequeño alto en el camino y ahora vamos a hablar de otra de las áreas que usted lleva que es el área de Hacienda porque últimamente estamos leyendo en prensa cuestiones relativas y en algunos ayuntamientos de la comarca se han dado rueda de prensa respecto de la deuda que si sube que si baja y leemos cifras que yo quiero que usted esta noche nos aclare y lo vamos a hablar en cuestión de unos minutos si a usted le parece bien bueno pues entretenemos un poco más a Juan Rosas hacemos un alto en el camino para la policía regresamos en nada continuamos en las cuatro esquinas y antes de despedir al responsable de áreas patrimonio mundial sitio de los domenios de Antequera Juan Rosa que también es responsable municipal de Hacienda y de Juventud pues queríamos precisamente preguntarle por alguna de estas otras áreas que regenta y que yo no sé si en su día a día pueden llegar a quedar eclipsadas bastante trabajo ha tenido con el tema del área de patrimonio mundial pero el caso es que recientemente hemos leído en prensa que Antequera sigue manteniendo una importante deuda viva explícanos un poco qué es esto si se ha producido un incremento en los últimos años vale en primer lugar yo creo que la crisis tiene cosas buenas y cosas malas más malas que buenas pero una de las cosas buenas que tiene la crisis es que yo creo que los ciudadanos empezamos a preocuparnos de cómo se gasta el dinero de nuestros impuestos entonces es verdad que en prensa y en redes sociales han salido algunos artículos hablando de la deuda viva del Ayuntamiento de Antequera la deuda viva se refiere en este caso a la deuda que el Ayuntamiento mantiene en cuanto a préstamos con las entidades bancarias salió la noticia de que desde el 2011 al 2015 la deuda viva del Ayuntamiento de Antequera creo que decían que había aumentado o no disminuido solo en 800 no sé si era que había disminuido solo en 850.000 euros o que había aumentado en 880.000 euros y claro esa comparación del 2011 al 2015 tiene una pequeña trampa ¿por qué estas dos fechas? bueno pues yo creo que el comparar estas dos fechas es o lo compara la gente que quiere como demostrar que desde que nuestro alcalde Manolo Aarón llegó al Ayuntamiento de Antequera que fue en el 2011 hasta ahora el 2015 por esas dos fechas el Ayuntamiento no ha pagado tanta deuda como dice y si compara estas dos fechas pues claro llevan razón porque las fechas son las que son lo que pasa es que ahí se oculta un dato y es que como todos saben cuando el alcalde y el equipo de gobierno de Manolo Barón llegó al Ayuntamiento de Antequera pues se encontró muchísimas facturas que estaban en los cajones estas facturas pues evidentemente no estaban contabilizadas y al no estar contabilizadas no formaban parte de la deuda viva de Antequera o sea que la deuda viva de Antequera creció o no creció en esta cantidad y es lo que el artículo que usted aludió supongo que es este tenemos un equipo de producción que es súper rápido correcto decía que la deuda viva de Antequera creció 885.000 euros entre 2011 y 2015 como ya le digo nosotros llegamos al gobierno bueno yo no estaba en este caso en el 2011 y lo primero que empezaron es a sacar las facturas que se encontraban en los cajones esas facturas no estaban contabilizadas por tanto al no estar contabilizadas Hacienda no sabían que existían ¿qué se tuvo que hacer? sacarlas de los cajones y contabilizarlas y en 2012 pues tuvimos que acogernos a ese famoso plan de pago a proveedores ¿cómo se pagó a esos proveedores? pues firmando una serie de préstamos con diferentes entidades bancarias que se aprobó evidentemente por pleno en 2012 de todo el ayuntamiento yo ese pleno lo he puesto también por redes sociales para que la gente vea que lo que digo no es mentira y como además en los diferentes partidos políticos que allí se encontraban manifestaban que era cierto que ese préstamo venía a pagar facturas de compromiso del anterior equipo de gobierno eso fue creo que fue en el mes de en el mes de marzo del 2012 cuando esas deudas esos más de 8 millones de euros pasaron de esa contabilidad ve a esa contabilidad a por eso en el 2011 estos 8 millones y pico de euros no aparecen y por eso es por lo que quieren comparar 2011 con 2015 porque además yo hago la siguiente pregunta si durante el mandato primero y este segundo del alcalde de Manuel Barón no se ha firmado ningún préstamo el ayuntamiento para pagar deudas iniciadas por ese equipo de gobierno ¿cómo se va a incrementar la deuda? es imposible nosotros todos los años obedecemos al principio de estabilidad presupuestaria no gastamos más de lo que no tenemos y lo que hacemos es pagar estos préstamos y esta deuda viva por tanto para que los datos sean ciertos a esos 885.000 euros habría que restarle 8 millones de euros que es lo que en estos años hemos pagado de deuda más interés ¿no hay un problema grave en la acción antequerana que nos impida por ejemplo endeudarnos o pedir préstamos en la actualidad ¿cómo se ha podido leer por ahí? no, al revés nosotros a principio de año lo que ya conocimos era que nuestra deuda había disminuido por debajo del 75% creo que nos la encontramos en un 110% es decir ha disminuido por debajo del 75% y ya podemos firmar préstamos con entidades bancarias sin tener que pedir permiso hasta ahora todas las inversiones que se han hecho han sido o bien por ayuda de otros organismos o bien con el presupuesto anual del ayuntamiento pero no se ha podido firmar un préstamo como se hacía antiguamente para poder realizar una inversión ahora sí lo podemos hacer en nuestro pensamiento en principio no está porque no nos hace o creemos que la deuda la tenemos que seguir bajando y en nuestro pensamiento la verdad que no está a no ser que haya alguna situación extraordinaria que se puede dar pero nuestro objetivo es seguir bajando deuda y no incrementarla mediante préstamo muy bien y lo he dicho antes de despedirle en guiños a las áreas que lleva como por ejemplo la de juventud que confío que tampoco se haya visto eclipsada como consecuencia de todo ese trabajo que genera la de patrimonio mundial y ahora mismo bueno pues no paran de trabajar en las líneas de formación y voluntariado sí yo creo que la juventud de Antequera necesita una ayuda y necesita estar más formada y no quedarse parado y no desanimarse y entonces pues hemos intentado llegar a acuerdos con empresas que se dedican a la formación entonces lo que en estos acuerdos lo que nosotros cedemos el espacio le ayudamos en la difusión de los cursos y a cambio pues estas empresas lo que hacen es abaratarnos el precio del curso en torno a si hay cursos que normalmente se ofrecen sobre 200 euros pues nosotros los ofrecemos a 20 euros para que sean accesibles para todos los ciudadanos ahora en el mes de junio empezamos también con unos cursos presenciales y estos cursos van destinados yo creo que sobre todo al sector turístico porque creo que es el sector que va a aumentar muchísimo en nuestra ciudad y del que vamos a necesitar estar más formados no solo aquel que no tiene trabajo sino también aquel que ya está trabajando porque evidentemente el turismo de calidad nuestra ciudad va a aumentar y luego la otra gran línea de trabajo pues el voluntariado joven yo creo y estoy empeceñado en el que el tiempo de ocio y el tiempo libre de los jóvenes pues sea un tiempo constructivo y sabemos que en la Antequera se puede hacer deporte que es una forma de emplearlo se puede hacer música porque también tenemos una maravillosa escuela municipal de música se puede trabajar con la fotografía pero yo quería que también ese tiempo libre ese tiempo de ocio se dedicara a ayudar a los demás y para ayudar a los demás también hay que estar formados entonces estamos haciendo una serie de cursos para formar a aquellas personas jóvenes y no tan jóvenes que el que quiera venir pues está invitado para que pueda ayudar a los demás que pueda ayudar al medio ambiente que pueda ayudar al mundo animal en breve tendremos ya la llegada de refugiados y también los talleres van destinados a que haya gente joven que quiera ayudar a los refugiados que pronto llegarán a nuestra ciudad bueno pues le agradezco el tiempo que nos ha dedicado al final somos muchos asuntos una batería importante de preguntas la que tenemos aquí preparada responsable municipal de juventud de hacienda y de área patrimonio mundial sitio dórmenes de Antequera enhorabuena de nuevo por haber conseguido ese informe favorable de ICOMOS que nos permitirá a partir de julio ser patrimonio de la humanidad por la UNESCO y yo creo que también hay que felicitarle y felicitarnos como decía usted al principio todos porque al final hemos terminado siendo un poquito más orgullosos de lo que tenemos en nuestra ciudad y hemos sido más conscientes de lo que a lo mejor no éramos antes de que tenemos algo muy valioso que son los dórmenes sí yo creo que el patrimonio mundial nos va a hacer reflexionar y nos va a dar mucho más de lo que nosotros creemos bueno pues con esa frase nos quedamos lo dicho Juan Rosa muchísimas gracias por su presencia hoy y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en las cuatro esquinas no se vayan no se vayan no se vayan